¡Manitos abiertos! Alessandro, bájate así. Porque no dejas asomar a las personas que están allá. Un saludo para este grupo, son las impenetrables. ¿Cómo te sientes Magalia hoy día? Bien, oye, me han tocado hoy. Lo que pasa es que dicen que los bailarines están reclamando. ¿Por qué? Les dijeron, levántale de su potito y no había. Así que un ratito, permíteme hacer un llamado. Yo sé que estamos en el Callao. Así que si alguien encuentra su poto, tráiganlo, por favor. Avisos parroquiales. Oye, ¿lo estás llamando Cholo? No, 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 no. Simplemente que tú te des cuidada, amor. Ah, ya. Pero dime una cosa. Tú has visto, la Marisol se ha ido. Solo tú la puedes llamar para que cante contigo. Pero por supuesto. Ha cantado 30 segundos, Marisol. Señores, si le dan un aplauso fuerte, vamos a llamar entonces Marisol. Marisol, Marisol. ¡Que venga la reina de la cumbia! Marisol, ¿dónde estás? Hola, Marisol. Esta mujer ama a los hombres como yo. A la mala. Son de lo peor, Marisol. Así es. Y mi canción, 30 segundos, eso de que agarra tu chivas y lárgate y te doy 30 segundos y no te saco la recón. Ciencia. Ciencia. Porque lo que no sirve, Magali, para la basura. ¿Para qué tenerlo? Para la basura. Así es. Chicos, ustedes todos son santos acá, lo que han venido. ¿Alguno de ellos es sanado entero? Magali, los hombres tú dices que son qué cosa. Tramposos, perros, perros, perros. ¿Tú sabes cuánto valen los hombres? Un sol. Un sol. Cada huevito está 500. Quiero que escuches algo que nunca más vas a poder ver. Señoras, chicas, solamente las solteras. ¡Un grito para Ney Guerrero! Creen que las vas a saltar, perdónalas. Entonces, música con Marisol. Música, 30 segundos. ¿Tú vas a cantar? Son las palmitas arriba. ¡Eso! ¡Eso! ¡Hachayay! ¡Ahora vengo yo! ¡Marisol! ¡Y Magali Merina! ¡Junta! ¡Por primera vez! Así es. ¡Por primera vez una! Música, 30 segundos. Estúpida que fui a creer, solo en tus palabras, quizá debí estar loca, porque siempre perdoné. ¡Qué cosa! Todas sus mentiras. Todas sus mentiras. Lo que a mí más me da rabia es saber que me engañabas, a pesar que te di mi amor, y tú no más querías eso. Por eso te digo ahora, hasta aquí tú no más llegaste. No quiero saber más de ti, no quiero saber más de ti, arrancando más, Cholito. ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Arránquenlo mal el signo! Para que saques tus chivas, arranquenlo más, Cholito, si no te salgo la conciencia sucia. ¡Venga! ¡Venga! ¡Va un maldali bailando y gozando! ¡Así, así! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Y nos vamos para el público, maldali! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Una barita! Un grito a las solteras Estúpida que fui a creer solo en sus palabras Quizás debí estar loca porque siempre perdoné todas sus mentiras Lo que a mí más me da rabia es saber que se me engañaba A pesar que le di mi amor y él no más... ¡Mira lo que quería! ¡Quería! Por eso le digo ahora, hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti ¡Venga! ¡No te he hecho! Vete de mi lado, te doy yo 30 segundos Para que saques tus chivas ¡A ver! ¡No te he hecho! ¡A ver! ¡Si no te salgo! ¡Qué cosa! ¡Ciencia sucia! Por eso le digo ahora, hasta aquí tú no más llegaste No quiero saber más de ti ¡Venga! ¡Vete de mi lado, te doy yo 30 segundos Para que saques tus chivas ¡A ver! ¡Si no! ¡Ciencia sucia! Eso es, vamos Magalí Porque lo que no sirve es a la basura Así es, la reina de la cumbia Marisol Lo que no vale se gota y no se recoge Por eso te digo ahora Hasta aquí tú no más llegaste Yo no quiero saber más de ti Arráncándome, Cholito Oye, vete de mi lado Te doy yo treinta segundos Para que saques tus chivas Venga, ya que no manchoní Si yo te salgo la mejor Piense a tu Eso es, vamos Magalí Vamos a cantarle a esos hombres A las escobitas, a los canalles Aquellos que se creen Don Juárez La vueltita, la vueltita Eh, 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 eh Así, así es Y que vivan las mujeres Arriba las mujeres Todos los con los manos arriba, 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 arriba ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! La gente se sabe las letras Hombres y mujeres la cantan Así es Un ratito tenemos reclamos Por favor, al público que se está yendo Queremos decirle que Magalí no va a volver a cantar Por favor, tranquilos ¡Aplausos! ¡Aplausos!